La reforma fiscal 2014 generó más daño que la economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el trato 100% de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón que se produce. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Solo Negocios Radio. A través del 1300 Amplitud Modulada aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y zonas circunvecinas. Así como por internet en el fanpage de nuestras noticias 1300 AM. Al igual que en el de Solo Negocios. Más tarde, la emisión grabada en las diversas redes. YouTube, Twitter, LinkedIn, al igual que en podcast de Apple, Google y Spotify, entre otras. Y bueno, pues el día de hoy con mucha información de coyuntura. Y una que tiene un poco tiempo emitida, que es acerca de la reunión del Consejo Estatal de Salud del día de hoy. Ya sabíamos que Ciudad Juárez y el Estado de Chihuahua en general traía problemas con el asunto de COVID. Y pues nos están confirmando en este momento las nuevas disposiciones. Número uno trae un tema de un puntaje con respecto a la situación de semáforos. En donde, por ejemplo, para el mes de octubre y noviembre tuvimos los puntos más altos, hacia 33 unidades. Desconozco la base de los números. Pero posteriormente bajamos y recordamos que precisamente entre octubre y noviembre del año pasado fue cuando tuvimos los problemas más graves que incluso tuvimos aquel semitoque de queda, ¿no? Aquí en Ciudad Juárez. Entonces, bajaron los puntos hasta nueve unidades a principios de marzo. Pero volvemos a unidades cercanas a los 21 unidades. Entonces, esto lleva a la problemática de que tenemos una situación en donde empiezan a saturarse los hospitales, sobre todo los privados, y también empiezan los públicos a tener una problemática de volúmenes importantes de gente hospitalizada por el asunto de la propagación del virus. En su caso, la mortandad no ha crecido tanto necesariamente, pero tras el objetivo de precisamente contener este asunto, pues de alguna manera van a empezar a tomar determinaciones importantes, que seguramente las van a politizar. Adelante. Yo creo que la tarea del Consejo Estatal de Salud, y en su caso, el soporte que pueda recibir de la federación tendrá que ser firme. En su caso, tiene una crítica aquí el comentario, por ejemplo, señalar que las campañas y candidatos están sin control, incógnitos en múltiples eventos, y no respetando nada de los protocolos COVID. Ayer, justo aquí, en las oficinas del Secretario de Salud, había un candidato repartiendo volantes sin cubrebocas, saludando, abrazando gente. Células COVID no se dan abasto en bares, cantinas, restaurantes y salones para gestionar lo correspondiente en las sanciones que pudieran corresponder a esos lugares. Y bueno, pues básicamente se destacan en zonas regionales que empiezan a tender a grave, todavía no grave, la situación de la carga y tasa de incidencia que corresponde a la problemática de infecciones. Sobre todo con énfasis en la ciudad de Chihuahua y zonas hacia el sur del estado, pero que empiezan a marcar pauta para nuestra región. Voy aquí a compartir pantalla para que vea este gráfico. Pero básicamente es una curva epidémica COVID-19 que plantea precisamente este escenario, en donde ahora sí que el gráfico, perdón, el eje horizontal, el eje X, pudiéramos llamarle, pues trae como consecuencia la métrica de tiempo y la parte vertical traerá la parte de incidencia. Y entonces vemos cómo hay un despunte, sobre todo con los gráficos más recientes, pues la posición de una situación delicada en el aspecto del COVID. No se termina de cargarla y compartir pantalla. Ahí está ya. Ahí debe de estar pasándose en unos segundos. Pero bueno, por ejemplo, en la zona o región de la ciudad de Chihuahua, todavía para nada cerca de los escenarios de octubre del año pasado, pero ciertamente repuntando y con tendencia bajista si llegamos a controlar precisamente con semáforos más rígidos o posiciones más rígidas. Igual la zona de Hidalgo del Parral, Delicias no necesariamente repuntando tan fuerte, muy ligero los picos, y la zona de Cuauhtémoc altísimo, el repunte incluso en algún momento podía equipararse a los de octubre del año pasado, que aquí estoy ilustrando con el láser. Entonces, las cosas bastante críticas. Juárez empieza a descomponerse. Chihuahua y sur del estado está esta semana, cada semana se ve peor. Y bueno, hay muchos factores que afectan la confianza por las vacunas, el cansancio del confinamiento, jóvenes que se sienten inmunes, poco apego a los protocolos, negocios poniendo como prioridad sus negocios, efectos de vacaciones, efectos de campañas, y bueno, pues todavía no viene la peor, la próxima semana inician campañas municipales y diputados locales. Estadísticamente, todo ahora sí se reduce a un exceso de movilidad, que ese es el tema que permite este tema. Este gráfico que está en pantalla en este momento destaca precisamente la movilidad que se ha tenido desde el año pasado que iniciaron las cuarentenas, cómo se disminuye a partir de la imposición de cuarentenas en abril del año pasado, va repuntando la movilidad conforme la nueva normalidad se implantó a partir de junio del año pasado, se llega a una especie de pico en octubre, se baja precisamente por las inducciones de los cierres de tipo, esto como toque de queda que se implantó por ahí de noviembre del año pasado, y vuelve a picarse la movilidad hacia el alza para diciembre de 2020. Baja de manera importante en enero, vuelve a repuntar ahora, e incluso está por encima de los niveles de abril y de octubre del año pasado, la que ocurre en estos momentos. Aquí tenemos hacia la derecha la movilidad de la gente, o sea, cuánta gente anda en la calle y en actividades, que en su caso, la parte de confirmados diarios, podemos ver precisamente el pico de octubre, luego baja de manera importante y ahí va el alza otra vez. No estamos otra vez en el pico, pero ciertamente empezamos a saturar los hospitales y no queremos volver a repetir lo que ya nos pasó, en donde mucha gente, incluso conocidos, fallecieron y que, bueno, es una cuestión terrible lo que ya nos pasó. No podemos permitir que pueda volver a ocurrir. La movilidad está 10% arriba de cualquier momento estadístico en todo el periodo pandémico, inclusive en las fechas de Navidad. Claro indicador de que la ciudadanía pierde el miedo a la enfermedad y en su caso, pues obviamente genera un conflicto. La tendencia de hospitalización sigue creciendo cada día e inevitablemente va a afectar de forma significativa el nivel de defunciones en pocas semanas. Porque recordemos una cosa, fuera de la gente que es adulto mayor que ya se vacunó o los paseños, realmente nada ha cambiado. O sea, el grado de mortandad sigue siendo el mismo, sobre todo ante los descuidos que tenemos en México y en Juárez en particular. Número dos, el asunto de las vacunas está por verse el alcance de la inmunidad porque se hicieron tan rápido por la celeridad y la necesidad de las mismas que la inmunidad permite no agravar tanto la enfermedad o llevar a la muerte, pero no necesariamente lo impide de manera absoluta. Hay una eficacia parcial. Por lo tanto, si nos descuidamos de manera bruta, pues obviamente tendremos un conflicto. Quiero ya llegar al punto concreto de las sanciones e imposiciones. Dice, este es super cierre, es lo como le están llamando a lo que van a determinar. Básicamente, aquí está. Dice, el impacto del número de contagios y velocidad con que esto se dio nos muestra que la medida fue efectiva en el super cierre de noviembre, por lo que solicita el apoyo para aplicar esta medida en las siguientes dos fines de semana, al menos en la perspectiva de fines de semana, no semana completa. Se inicia hoy en la noche a las 12 de la noche con margen para dispersar a la gente que seguramente tendrá compras de pánico y otro tipo de escenarios similares para evitar aglomeraciones. O sea, se va a tener hasta las 12 de la noche de hoy para tener movilización y posteriormente entra de nuevo un super cierre. Super cierre que no afecta a actividades esenciales ni industria, solo comercio aplicable dos fines de semana y podría ser impuesto de nuevo si las condiciones no mejoran. Esperamos que resulte con la eficacia de la anterior, con dos fines de semana podamos al menos contener el crecimiento o bajar significativamente el nivel de contagio antes de volver a una saturación de hospitales. Y bueno, señores, consecuencias de la irresponsabilidad básicamente que ahora se suman con las de las campañas no es culpa de unos o de otros, es culpa de todos. Entonces, volvemos al super cierre sábado y domingo cierran operaciones comerciales como centros comerciales o como lugares de aglomeración amplia, solo se permitirá tiendas de abarrotes, panaderías, tortillerías, entre otros. Y ahorita voy a la nota específica que, porque no han sacado decreto ni siquiera, tendrían que sacar un decreto para los efectos. Aquí me están mandando una información en WhatsApp. Es que sí, todo es PowerPoint en este momento, ¿no? Ese es uno de los problemas de la capacidad de comunicación de los gobiernos que ciertamente tienen que hacerlo por la parte de diario oficial, ¿no? Tendrían que estar emitiendo uno esta tarde misma, ¿no? Se ordena cierre y suspensión de actividades y establecimientos en el estado de Chihuahua durante el horario de restricción. Actividades y establecimientos que a continuación se indican serán las únicas que podrán continuar operando en el estado. Aeropuertos, servicios ferroviarios, carreteras, obra pública, terminales de autobuses, transporte, transporte público y transporte especial, minería, servicios públicos municipales, actividades deportivas al aire libre que no impliquen competencia entre equipos, no sean de contacto y en las que se permite en todo momento la sana distancia. La industria sigue abierta, restaurantes y restaurante bar únicamente con servicio de domicilio, así como las plataformas digitales que transiten para este fin. Fuera de esos casos, no se permite recolección de pedidos en el establecimiento o pedidos para llevar. Hoteles sin actividad en áreas comunes, gasolineras y gaseras, servicios funerarios, todos abiertos, servicios de seguridad públicos y privados, procuración e impartición de justicia, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de generación y suministro de energía, agua, telecomunicaciones, solo comunicación y mantenimiento de redes de telecomunicación públicos y privados, o sea, no la atención a cliente en los centros de telecomunicaciones. Servicio postal, paquetería, mensajería, ajustadores de compañías de aseguradoras, salud en todos los servicios hospitalarios, equipos médicos privados o públicos, clínica, laboratorios, rayos X, veterinarias, farmacias que operen con local independiente, pero estarán cerradas las que estén dentro de centros comerciales, tiendas departamentales, supermercados y bodegas, abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías, tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial, cerradas al público, las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas, que deberán dar aviso a los clientes media hora antes de cierre. Entonces, supermercados y bodegas, o sea, como las tiendas grandes de Costco, Sam's, cosas de ese tipo, cerradas durante el fin de semana. Producción, procesos y empaque de alimentos de canasta básica y perecederos. Esas son las entidades que pueden estar abiertas a todas las demás cerradas, todos los demás comercios cerrados y, bueno, pues, de nueva cuenta la misma, ¿no? La irresponsabilidad nos lleva a un conflicto económico. ¿Es más grave el conflicto económico? Por supuesto que no, sobre todo cuando la muerte acecha a tu familia. Así que hay que concientizarnos. Tengo que ir a un corte comercial, no sé si ya me mandó Galarza, Arturo, ya estamos, sí, ya estamos yendo para corte, pero pues ahí en la noticia del momento, otra vez supercierre este sábado y domingo y el próximo sábado y domingo a partir de las 12 de la noche o de lo que son las 0 horas del sábado y en su caso hasta las 6 de la mañana de lunes y en su momento con estas particularidades que se estarán emitiendo, espero que en diario oficial para que no entren en conflictos jurídicos el gobierno, en periódico oficial, pero por lo menos en las fuentes que están difundiendo de manera oficial el gobierno. Recordé, la página del gobierno es chihuahua.gov.mx y esa sería de manera secundaria, paralela y no necesariamente jurídica, la mejor forma de anunciar esto. Voy a corte, regreso en segundos, no se vayan, sigan solo negocios. Y bueno, pues aquí en redes, pues de nueva cuenta la problemática que se vincula a esta irresponsabilidad, así que pues todas las tiendas que están en centro comercial se cierran, punto, mañana y el domingo. En su caso, tendremos el tema por supuesto vinculado a todas las actividades comerciales ordinarias que no estén dentro de estos listados de actividades esenciales y que tengan espacios mayores a 300 metros cuadrados. Y restaurante y restaurante bar solo entregas a domicilio, ni siquiera recoger en puerta, solo entregas a domicilio. Entonces, en esa tesitura a tomar reacción en base al conocimiento ya logrado en meses atrás, restaurantes, restaurantes bares, tiendas en lo general a disponer sus mecanismos de entrega a domicilio dentro de los cuadraturas correspondientes. Ayudémonos un poco. Está terrible para las operaciones económicas este tipo de supercierres, pero de cualquier forma está peor morir. Entonces, me parece que al final del día es un tema de relieve el que tenemos que tener en cuenta al respecto. Déjenme ver, está escribiendo Arturo para ver si ya estamos por regresar o cuánto tiempo. Bueno, todavía no me dice nada. Vamos a irnos con IMEF con perspectivas económicas del jueves pasado. El viernes pasado recordemos que entrevisté a Arturo Jiménez, fiscalista, abogado fiscalista, quien platicó sobre el tema de subcontratación y la interpretación que le dábamos al decreto de la Cámara de Senadores. En ese momento era, si no me equivoco, de las comisiones de Senado y luego ya esta semana quedó aprobado por Cámara de Senadores. Probablemente el próximo viernes esté publicando ese diario oficial federal para efectos de que el sábado primero de mayo esté entrando en vigor esta norma. Este miércoles pasado entrevisté a mis amigos abogados de derecho informático liderados por Joel Gómez Treviño, Iván Díaz y Jorge, se me olvida el apellido, Leal me parece que se apellida, quienes platicamos sobre el tema de la legislación esta modificada de la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre la temática de, del padrón este de celulares, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tuvimos las dos entrevistas y nos brincamos a perspectivas que salieron el 15 de abril de IMF, que es como el boletín de prensa de lo que implica la actividad económica. Entonces, vámonos al entorno económico global y tenemos una mejora en las perspectivas globales. La OCDE revisó sus pronósticos al alza junto con el Fondo Monetario entre 5, 5 y hasta 6% del crecimiento global impulsado más que nada por China y Estados Unidos, que en el particular de Estados Unidos va desde 5, 1 hasta 6,4% de la expectativa de crecimiento. Para el caso de China, 8,1 hasta 8,4. En su caso, la zona del euro sube de 4,2 a 4,4 y Latinoamérica de 4,1 a 4,6. En el caso de México, tanto la OCDE como el Fondo Monetario aumentan sus perspectivas y en particular el Fondo Monetario de 4,3 hasta 5%. Estas perspectivas mejoradas serían a dos factores, la política económica de economías avanzadas con mayor empuje en la parte fiscal de apoyos directos de los gobiernos y la parte monetaria de las bancas centrales otorgando amplia liquidez en políticas ultralaxas y, en su caso, la aplicación de vacunas en estas naciones que brindan confianza a la cual precisamente se acusa en este boletín del segmento pasado en razón de no estar confiándonos con el asunto. Número dos, la recuperación enfrenta retos relevantes, incertidumbre muy alta, efectividad de vacunas, abastecimiento y logística, posibilidad de continuar la actitud monetaria y fiscal, retos relevantes, heterogeneidad en la recuperación económica en nivel de regiones. ¿Qué implica esto? Básicamente, hay mucha incertidumbre en que esto se sostenga. Por ejemplo, sostener políticas ultralaxas monetarias puede provocar problemas inflacionarios, provocar mucha posición ultralaxa fiscal tiene límites de la capacidad presupuestaria de los gobiernos. En su caso, hay heterogeneidad de recuperación, hay países que se recuperan más fuertes, otros que no se están recuperando. Y también intrapaís, pues hay regiones que se recuperan y regiones que no se recuperan como el caso mexicano. En su caso también, bueno, pues cerca del 90% de los países que son registrados en el Fondo Monetario Internacional tuvieron tasas negativas el año pasado, hay más fuertes caídas en las naciones que dependen más del turismo y las exportaciones de materias primas. En su caso, México se ha desligado mucho de la exportación de materias primas entre que Pemex es incapaz de hacer algo mejor cada vez y en su caso, bueno, tenemos mejor producción en manufacturas, ¿no? Pero, y a través de la historia, ¿no? De los últimos 20, 26, 27 años. Pero ciertamente también hay heterogeneidad en la capacidad de recuperación, por ejemplo, para jóvenes y mujeres en donde tienen más vulnerabilidad ante la recuperación y tendencia a acabar en la informalidad, así como la educación en países de bajos ingresos que termina siendo altamente afectada. Los riesgos inflacionarios, el retiro temprano de los estímulos monetarios también son elementos de riesgo que tienen volatilizados a los mercados financieros en donde precisamente este mayor crecimiento puede alentear presiones inflacionarias que se le vaya a las manos, por ejemplo, a la Reserva Federal de Estados Unidos y en su caso, retira el estímulo monetario de manera momentánea, digo, no es algo que lo vaya a hacer mañana, pero que sea antes de 2023. Si ocurriese así, pues habría una afectación a mercados financieros. Claro, quizá de necesidad para evitar problemas inflacionarios, pero habría retracción en el crecimiento económico a través de una problemática financiera como la ocurría en 2001, que no necesariamente tiene que ver con el origen igual porque no hubo una pandemia propiamente en ese momento, pero sí podemos hablar de que en aquel momento el origen de la recesión provino de la bolsa de valores, ¿no? Bien, la FED dice, nuestra posición es, sí aguantamos hasta 2023 sin problema, incluso yo he leído notas donde platican 2024 como fecha planteada y en su caso, su objetivo de inflación ya no es fijo, sino es promedio, así que ellos sí pueden permitir que la inflación subyacente supere 2%, incluso más, siempre y cuando el promedio que no han definido cuál es el rango de tiempo para fijar los promedios, no supere el 2%. Entonces, ahí hay como que espacio para permitir un movimiento inflacionario, pero si es recurrente al alza, ese puede ser un problema inflacionario que entonces se induzca a una disminución de la política ultralaxa. También se revive la volatilidad respecto al tema cambiario en bonos y materias primas derivado de esta problemática de ultralaxitud monetaria. Por otra parte, el Fondo Monetario sugiere que se sostenga una política monetaria con políticas fiscales que ayuden a la recuperación a los sectores más afectados. O sea, sí conceder apoyos, subsidios, apoyos directos, pero a los segmentos económicos más afectados en su caso. El reto es que con las divergencias que estarán observando y las diferentes velocidades de recuperación, se orienten las políticas públicas de manera sustentable para incrementar la capacidad de reacción económica. Obviamente, también el tema de acceso a las vacunas es fundamental y una mejor logística en su aplicación. En cuanto a la parte nacional, dice IMEF que los diversos indicadores han mostrado recuperaciones importantes, por ejemplo, el IGAE en enero, que es el cuasipid mensual, con provisión de servicios profesionales, recuperación agropecuaria y construcción fuerte, pero descendiendo transporte y servicios relacionados con hotelería y restaurantes con caídas importantes. Obviamente, es la naturaleza de la pandemia, la zona principalmente de turismo es la más afectada, al menos en nuestro país, y bueno, pues obviamente esto dando datos heterogéneos en la movilidad económica. Indicadores oportunos y pronósticos auguran un mayor crecimiento en 2021, por ejemplo, el GEM de IMEF habla ya de un escenario de expansión, pero el Comité de Estudios Económicos señala que si bien aumenta la media para exponer nuestra perspectiva, lo cierto es que en mucho está vinculado al paquete económico fiscal de los Estados Unidos y a los apoyos de estímulo fiscal, énfasis marcado por la mejor capacidad de compra estadounidense y por lo tanto órdenes de compra de exportaciones mexicanas, ese es el tema que tendríamos vinculado. O sea, obviamente se le entre líneas lo claro, México no ha hecho nada por mejorar sus condiciones económicas. Por otro lado, la iniciativa para su contratación la critican en el sentido de decir hay aspectos positivos pero muchos desafíos para la implementación, sobre todo la definición de servicios especializados, la complejidad de la economía moderna y abierta del sector económico general, registros que en su caso puedan tener que desarrollarse en la página de la Secretaría de Trabajo, ojalá que no va a ser una página como la del registro de la vacuna porque va a ser terrible. Ciertamente no son todas las empresas del país las que tienen su contratación pero las que hayan pues ojalá que no se generen cuellos de botella. Otros retos en materia del rebrote de COVID como lo que estamos viviendo en Chihuahua en este momento y que estamos tratando de evitar con esta super cierre que se acaba de anunciar por el gobierno estatal y en su caso bueno pues con el proceso de vacunación y clima de inversión. México podría crecer este año 4% o quizá hasta 5% como lo dijo el Fondo Monetario pero el asunto es que es un rebote muy por debajo de los escenarios recesivos anteriores en función de por ejemplo caer 6.3% en 1995 y crecer en 96 6.8 caer 2009 5.3% y subir en 2010 5.1% el año pasado bajamos 8.5% y lo más que estaríamos creciendo según el Fondo Monetario es 5.0% según el gobierno mexicano 5.3% para nada cercano al 8.5% caído en 2020. Por lo tanto aquí el tema de los semáforos epidemiológicos como el que en este momento en Chihuahua nos está afectando pues obviamente va a tener reto importante de ver si vamos a tener la capacidad de impulsar el crecimiento por ejemplo el enunciado y boletín que le mostraba ahorita hace unos minutos en redes sociales y que le leía para radio señala que esto se plantea para dos fines de semana el super cierre dos sábados y dos domingos o sea mañana y pasado y dentro de una semana pero que si no se ve que haya eficacia o sea que bajen los contagios y las hospitalizaciones entonces se prorrogará otras dos un mes completo de fines de semana cerrados seguramente va a dañar de nueva cuenta a los sectores restauranteros y bares en esa tesitura pues entonces tendremos obviamente un escenario potencial de decrecimiento económico para ciertos subsectores de Juárez seguramente Juárez saldrá avante este año en términos globales para la perspectiva de el impulso maquilador y toda la derrama económica que genera que incluye por supuesto restaurantes y varios restaurantes pero el mayor asunto es que estos heterogéneamente en particular van a terminar muy dañados por estos cierres parciales la otra parte de la historia es que si logramos la eficacia necesaria yo creo que es importantísimo que voltee a ver los bares los dueños de los bares y de restaurantes a sus aforos me ha tocado salir y ver los bares llenos ver los restaurantes llenos ver a la gente no cuidándose el tema es muy delicado le reitero no ha cambiado nada desde que empezó la pandemia COVID-19 los vacunados son pocos muchos menos de los 120 mil adultos mayores que hay en Ciudad Juárez y por lo tanto pues de los otros millón y medio que es el que le gusta millón trescientos ochenta mil como mínimo no estamos vacunados y tenemos un grave riesgo de precisamente incrementar número de infecciones y por supuesto hospitalizaciones en la posición eventual la alta volatilidad de mercados financieros limita un mayor estímulo monetario lo cual puede traer como consecuencia pues que con un dólar fortalecido tasas de rendimiento gubernamental con aumentos importantes en el largo plazo la tasa de Banco de México limitada a bajar hasta cuatro por ciento su tasa de referencia y no ya no bajarla más por los problemas inflacionarios que por ahí veía a Gerardo Esquivel poniendo un poquito del pretexto de que la base aritmética que el año pasado este tuvimos un escenario sumamente deflacionario en abril porque hubo cuarentena plena en el país que no fue tan plena digo si existen esos problemas aritméticos es cierto pero también existe claramente la posición de que ahorita usted va al supermercado y todo está más caro que antes entonces no nos pueden jugar con la aritmética para decirnos que no hay un problema inflacionario en el país si lo hay no es grave no es gravísimo pero ciertamente se tiene que poner un foco amarillo para atenderlo porque tenemos temas que atender en la política monetaria y la fiscal enfáticamente la fiscal con el manejo del IEVS y los precios de hidrocarburos y en su caso si los va a dejar libre mercado bueno pues entonces que no abusen con el IEVS cuando los precios de hidrocarburos bajen precriterios con supuestos optimistas bueno pues en esta óptica ya hablamos de precriterios generales de política económica y la crítica que le planteó IMF con varios criterios bastante optimistas que no permitirán un crecimiento expansivo y me voy nada más entonces a lo que es el resultado de la encuesta mensual de expectativas de IMF donde el Producto Interno Bruto se espera que crezca 4.5% este 2021 y hasta 2.7% en 2022 o sea que no habría una consecutividad de la reacción económica número 2 la inflación este año cerraría en 4% y para el próximo bajaría a 3.50 el balance público tradicional que es deuda pública con respecto al PIB 3.50% negativo o sea deuda de 3.5% respecto al PIB este año el próximo año bajaría a 3% a política monetaria este año 4% el próximo año se quedaría igual 4% empleo del IMF cambio absoluto 400.000 empleados creados netos y en su caso para el próximo año 391.500 muy por debajo de las pérdidas que hemos tenido tipo de cambio 20.83 para este año al cierre y para el próximo año 21.50 y la cuenta corriente que las diferencian básicamente en la balanza comercial punto 10% de superávit este año punto 60 déficit el próximo voy a corte en radio regreso en segundos no se vaya siguen solo negocios y bueno pues tenemos este contexto económico el cual está fundamentado en que no se dieran rebrotes relevantes de COVID se está dando en Chihuahua Chihuahua aporta algo al PIB no aporta muchísimo pero lo que aporta es suficiente para tener el jalón positivo el punto en concreto es que eventualmente si esto termina propagándose en los demás estados sobre todo más productivos habría un daño relevante al PIB este año y entonces ese famoso 5-5-3 que quiere el gobierno pues no va a ocurrir y el 4-5 de IMEF quién sabe si se cumpla si quiera claro las exportaciones a Estados Unidos son el sostén relevante y es lo que nos daría la pauta para que sí crezcamos estos montos pero no significa que vayamos a tener una recuperación sólida y relevante que pueda permitir retraernos al punto previo antes de la pandemia realmente para eso al parecer nos vamos a tardar hasta 6 años incluso en el caso concreto y bueno pues este desde mi punto de vista la parte más más relevante que tenemos en este momento es contemplar y analizar la problemática que estamos enfrentando y pues a mi preocupación el asunto concreto es que tenemos este rebroto aquí en la zona y que va a traer consecuencias económicas tenemos que evaluar eventualmente la capacidad de reacción ahí está corriendo por whatsapp una serie de presentaciones que no tienen digo si tienen ahí un loguito arriba y demás que es del gobierno de Chihuahua a parecer de su conferencia de prensa pero pues básicamente ese es uno de los principales elementos de contención para que podamos reactivar la economía y sobre todo en el sector de bares y restaurantes arrendamientos para esos locales comerciales centros comerciales que se verán afectados seguramente por este super cierre cuando además en fin de semana es cuando más se mueve el recurso monetario en estas agentes económicos entonces bueno pues al final del día si ya salió el periódico oficial del estado aquí no lo están mandando el colegio de fiscalistas y este pues el tema el tema complicadísimo perdí visión de 30 segundos para regresar al aire a ver si alcanzo a verlo ahorita que estemos ahí pero pues aquí están las restricciones ¿no? ya se anda ganando el celular donde tengo precisamente la vista de este asunto ahí estamos regresando al aire y bueno pues sigamos en solo negocio radio ya salió el periódico oficial que bueno que sacaron el periódico oficial felicidades por no dejar las cosas en el limbo ni con presentaciones powerpoint usted puede bajar este periódico en la página chihuahua.gov.es hay una sección ahí normalmente hasta abajo está el link directo de periódico oficial y aquí está ¿no? ¿qué son las órdenes de cierre concretos? el horario de restricción es sábado 24 cero horas hasta las seis horas del lunes 26 de abril y desde las cero horas del sábado primero de mayo hasta las seis horas del lunes 3 de mayo estos días y horarios distintos a los señalados deberán acatar disposiciones establecidas en la etapa de semaforización sanitaria correspondiente definida por la Secretaría de Salud o sea puede haber cambios en los más horarios operacionales entre semana se ordena cierre y suspensión de todas las actividades y establecimientos en el estado de Chihuahua durante el horario de restricción las actividades y establecimientos que a continuación se indican son las únicas que pueden operar ya las que le dije si se reiteran las posiciones en particular restaurantes y restaurantes bar únicamente con servicio domicilio y plataformas digitales fuera de esos casos no se permite recolección en el lugar ni pedidos de establecimiento o para llevar actividades deportivas solo aquellas que estén al aire libre y no impliquen competencia entre equipos o sea olvídense fútbol básquetbol béisbol y sobre todo que no sean de contacto y con lo respecta hay un evento de ciclismo clasificatorio de los nacionales con AD2021 modalidad montaña del 23 al 25 de abril podrá desarrollarse sin público y cumpliendo en todo momento medidas sanitarias correspondientes entonces ese sí se va a permitir porque ya ahí está comprometido porque uno sí porque otros no mire vamos y amparémonos ahí hay un niño que se está amparando que vi en facebook el tema este en un periódico el papá pues está promoviendo el amparo porque el niño quiere que el gobernador lo deje salir a jugar con sus amigos de acuerdo es completamente válido ya lo he dicho aquí es el medio ideal para levantar nuestra mano en una democracia el amparo ejérzalo pero si no entramos en conciencia de lo que tenemos enfrente pues nada más vea las noticias sobre India es horrible lo que está pasando de tener que estar cremando gente en la calle por la incapacidad de crematorios de funerarias y de tener otra forma de pues despedir a los deudos realmente no queremos acercarnos a nada que se le parezca a esa situación y si tenemos que cerrar y enfrentar el costo pues económico hay que hacerlo ¿no? al final del día hay vida y da oportunidad de recuperarse en su caso el punto concreto del tema es que hay supercierre este fin de semana y el próximo fin de semana y no hay más esa es la realidad ¿no? voy a comentarle ahora sobre otro tema radicalmente diferente más como de promoción pero ciertamente muy válido a mi gusto el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha emitido este boletín que le estoy poniendo en pantalla para redes sociales pues le puedo ilustrar en pantalla para audio ya sea en radio o en este ¿cómo se llama? en Spotify y en estos podcasts bueno pues este va a ser en audio ¿no? el IMEF en el portal imef.org.mx arroja la muestra de este bueno emite más bien publica cada cada 15 días este IMEF News que es este documento pues que es nuestro boletín digamos de difusión el cual pues le voy a narrar rápidamente cómo se compone a mí me parece que es un documento sencillo de leer rápido y que puede ser de mucho interés para todos es gratuito se baja de nueva cuenta de imef.org.mx sección publicaciones y bueno pues empieza con una sección de noticias con un comentario genérico sobre algo que haya desarrollado IMEF en este caso el documento que ya leímos hace 15 días o una semana y media sobre el tema de precriterios generales de política económica es un resumen del tema y aquí viene un enlace con reenvío precisamente al boletín formal y luego cuatro pequeñas crestomatías de notas periodísticas de diversos medios que consideramos son de relieve para darle lectura luego viene un análisis de es más ni siquiera un análisis puedo decirle un resumen suprarápido es un pequeño parrafito foco acción y perspectiva de los mercados financieros con unas tablas que demuestran algunos de los indicadores por ejemplo de bolsas de valores mercado de divisas mercado de metales mercado de dinero mercado de deuda entre otros y ya posteriormente editoriales de nuestros propios socios que emiten y que bueno por ejemplo habla de temporada de reportes corporativos que se espera con la recuperación no homogénea o por ejemplo heterogénea que hemos visto por ejemplo como Aeroméxico cayó Netflix cayó en Estados Unidos entre otros por supuesto también el tema de reforma de su contratación laboral ahorita están sacando ya el dictamen del Senado que se va a ir a publicar al diario oficial y en su caso la reforma de su contratación laboral pues obviamente plantea algunos planteamientos críticos sobre todo por la celeridad con la que se está haciendo para la entrada en vigor de la norma modificada relativa a este asunto de su contratación análisis de coyuntura en función de algunos tópicos de relieve los diversos comités técnicos emiten sus análisis y pues se toma alguno y se publica en este caso PTU y clasificación de empresas para el derecho de riesgo que esto está vinculado al de su contratación o sea viene ahí como derivado de la crítica ¿no? Los instrumentos legales que se crearon a partir de entre otros y más adelante viene otro editorial si no me equivoco así es la competencia no es un lujo y bueno pues plantear un escenario de por qué la competencia es relevante y cómo esto ayuda a una nación para mejorar o justificar por qué atacar los monopolios sobre todo cuando se tienen en poca entendimiento este tema digo te digo Juan para que me entiendas Pedro ¿no? y básicamente está hablando de la ley de hidrocarburos en el fondo este un tercer editorial transformarse hacia la nueva normalidad ya en una perspectiva de valoración agregada de agentes económicos y pues planteamientos del propio instituto y finalmente una pequeña sección donde tenemos los eventos más relevantes de los siguientes 15 días que se publican o que se emiten por IMEF ah no aquí ah bueno esta es una recomendación de un libro como economicus en busca de la felicidad ¿no? este es una recomendación del libro y finalmente se llega a la parte que le digo de los eventos que eventos IMEF desarrolla a nivel nacional como hoy en día en pandemia todos los hacemos en videoconferencias pues aquí usted tendrá acceso a ver cuáles son los más relevantes de los siguientes días o de los siguientes meses por ejemplo el premio de IMEF el congreso internacional de investigación financiera y los comités técnicos nacionales relativos a la actividad que desarrolla IMEF así como algunos de los eventos de releve regionales y nacionales que desarrollamos y bueno eso es lo que es la revista IMEF a la que le invito con mucho gusto a acercarse y bueno nos vamos a la parte jurídica en donde antes del corte comentaré un poco de la corte al día que es la publicación de temas destacados que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este en su caso bueno pues algunos planteamientos que puedan ser relativos sobre todo a la actividad económica ¿no? en su caso también ahorita al final voy a hacer un comentario paralelo al mundo económico que realmente va a ser específicamente jurídico y quizá un poco un poco ¿cómo decirlo? político ¿no? pero bueno vámonos con la tesis que está aquí a la vista ¿no? reconsideración administrativa contradicción de tesis 30-20-21 dice la segunda sala de la Suprema Corte determinó la reconsideración administrativa prevista en el 36 del Código Fiscal de la Federación que constituye un medio de defensa extraordinario en el que no fue posible ofrecer medios de prueba por lo que la ilegalidad del acto solo podrá demostrarse a través de argumentos o razonamientos se explicó que la reconsideración es un medio de defensa extraordinario cuya finalidad es que la autoridad corrija por una sola ocasión un acto claramente ilegal cuando este no se haya impugnado a través de algún medio de defensa ni esté prescrito que el sistema de impugnaciones en materia fiscal se conforma de mecanismos de defensa ordinarios extraordinarios que la reconsideración administrativa no constituye un recurso ni una instancia como lo son respectivamente la revocación o el juicio de nulidad que son los medios ordinarios y que en estos últimos la ilegalidad del acto puede demostrarse a través de argumentos y pruebas en ese sentido en ese sentido se precisó que aceptar la posibilidad de ofrecer pruebas en la reconsideración implicaría atentar contra la naturaleza de la reconsideración y trastocar el sistema de impugnaciones en materia fiscal así como generar la dualidad de mecanismos de impugnación entonces solo puede plantearse argumentos o razonamientos en la reconsideración que es un mecanismo de prueba del código fiscal extraordinario y no por ningún motivo se permitiría ofrecer pruebas tema de reto intelectual para el abogado que lo tenga que llevar porque no tienes que ofrecer la prueba sino demostrar el hecho y en su caso argumentar en función de ello y finalmente la contradicción de tesis 28-21 de la segunda sala de la Suprema Corte que determina la conformidad con el 51 de la ley de procedimiento contencioso administrativo las salas de los tribunales federales de justicia administrativa cuando se resuelve un juicio contencioso para dar mayor beneficio a examinar conceptos de anulación para controvertir el fondo aun cuando se determine que el acto impugnado carece de firma autógrafa de la autoridad o sea se considera en esencia que de resultar fundados los conceptos de anulación hechos valer respecto al fondo se tendrá que eliminar en su totalidad los efectos del mismo dado que se estaría ante la anulidad lisa y llana y no ante la anulidad relativa para efectos lo cual además de actualizarse por vicios de carácter formal como la falta de firma de la autoridad permite que se emite un nuevo acto en el que se subsane el vicio detectado así que una posición muy contextual amplia en donde le está señalando la resolución de la corte al tribunal administrativo tú debes con un principio de mayor beneficio examinar los conceptos de anulación que controvierten el fondo incluso si se pudiera decir que el acto impugnado no tiene firma de la autoridad que es un asunto de forma que si no se notificó en fecha particular o sea cosas de forma aparte si hay estos elementos de anulación de fondo tienen que ser examinados y en su caso la resolución de nulidad tiene que ser lisa y llana total y no una relativa en la que se puede reactivar el caso o mucho menos ese sería el planteamiento bueno me voy a corte comercial regresamos en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios y bien seguimos aquí en solo negocios voy a tocar el tema que voy a tocar ahorita hasta que regrese pero pero ya saben ustedes es este asunto de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este penoso asunto que está ocurriendo en materia jurídica este no es o sea incluso cuando da clases de derecho no el ciudadano incluyendo las autoridades tienen todo el derecho de cuestionar a la Corte incluso hay mecanismos para que las autoridades cuestionen a la Corte su opinión sobre determinado posicionamiento que eventualmente se pueda convertir en una licencia de ley o en un acto jurídico que tenga un revestimiento válido precisamente porque la Corte haya dado su opinión un ciudadano puede ir buscando medidas de apremio perdón medidas de como una especie de litigio previo que en su caso pudiera dar parte a la concepción de como decirle un escenario de de cuestionar al juez un juez ordinario oye tengo esta afección creo que me están violando mis derechos que opinas incluso sin meter la demanda pudiera ser en ciertas cosas que tuviera cabidad estoy regresando al aire y estoy explicando ciertas posiciones que quiero explicar como previo a lo que voy a señalar la ciudadanía y las autoridades tenemos derechos y hay mecanismos para cuestionar si determinado acto es jurídicamente válido o no en derecho lo lo relevante ojo con lo que voy a decir en derecho lo relevante en la relación ciudadanía autoridades de cualquier nivel competencial es la validez de los actos jurídicos no la justicia y ojo porque si me voy a la interpretación amplia de Hans Kelsen como padre del derecho normativista del siglo XX que es una percepción perdón es una corriente del conocimiento que se enseña mucho en el derecho habla Kelsen lo interpreta García Maynes que es uno de los importantes juristas mexicanos lo interpretan varios otros juristas en el mundo habla Hans Kelsen desde su círculo de bien a su grupo de intelectuales que hay tres parámetros a medir para valorar una norma la justicia la validez y la eficacia la justicia dice es subjetiva y racional ¿por qué? porque básicamente hablamos de un contexto en donde la justicia es algo es algo que nosotros determinamos que es justo y que no es justo y va a cambiar nuestra percepción a través del tiempo siempre yo les ponía el ejemplo a mis alumnos y les decía si a ti te preguntaban ahorita en este instante sin haber tenido en tu vida una experiencia delictiva que te afectara por ejemplo el secuestro de un familiar o el homicidio de un familiar pues podríamos pensar que en su caso la perspectiva de justicia sobre por ejemplo la pena de muerte sería no, no estoy de acuerdo con la pena de muerte o sea normalmente mexicano con cierta tradición cristiana y cosas de este tipo pues no es algo con lo que estemos de pleno acuerdo en lo general sin embargo si te pasara algo en tu familia en donde mataran a alguien o en su caso lo secuestraran probablemente cambiaría tu percepción y querrías que matara la autoridad a ese secuestrador o homicida es un ejemplo y es un ejemplo muy amplio y abstracto que señala pero mi punto en concreto es que la justicia es un elemento que nosotros vamos definiendo que es justo y que no es justo a partir del tiempo no es algo que definamos y que siempre será lo mismo dos no es algo que concordemos todos no necesariamente usted que me escuche está de acuerdo con lo que estoy diciendo en particular esto o de lo que voy a hablar en unos segundos y seguramente no necesariamente estamos de acuerdo con lo que piensa por ejemplo un periodista en la ciudad de México o en Yucatán o en la ciudad de Chihuahua o con una edad diversa o con un género diverso o en otra nación etcétera etcétera porque ante acontecimientos particulares podremos cambiar de repente de opinión sobre lo que es justo o injusto dada esa tesitura la justicia no es un medio de valoración adecuado de una norma en todo caso lo es la validez la validez es un medio de valoración de normas que requiere evaluar quién es el órgano que emitió la norma o hizo el acto jurídico para verificar si tiene la competencia legal preescrita para hacer ese cambio o para crear esa norma o para ejercer ese acto jurídico número dos tiene que estar vigente o sea tiene que ser válido hoy y número tres tiene que ser coherente armónico y aquí Hans Kelsen yo no sé si él propiamente dibujó un triangulito donde refiera que hasta la cúspide está la constitución y luego bajan las leyes pero siempre explicamos así la perspectiva organización organizacional con la que el derecho se construye o sea el derecho tiene un esquema jerárquico en donde tienes una norma hipotética fundamental que sería como la parte filosófica de por qué existe por ejemplo esta nación si quiere usted el documento de sentimientos de la relación de José María Valerio Lézio y Pavón luego viene una constitución que es la constitución del 17 con todas sus modificaciones vigentes hoy y luego vienen todas las leyes secundarias y demás normas que existen bien en esa lógica la coherencia implica que las normas o actos que ejercen abajo sean coherentes con lo de arriba si por ejemplo la norma constitucional dice que está prohibida la pena de muerte no puede haber un acto de muerte o no puede haber una ley secundaria que diga que es válida la pena de muerte o sea es incoherente respecto a lo superior órgano competente si una ley dice que por ejemplo no sé los ministros de la corte pueden determinar quién es el presidente de la corte cada cuatro años pues no puede llegar un oficial de tránsito a decir no hombre yo nombro a mi compadre ministro de la corte o no sé un gobernador no puede llegar a decir yo quiero que el ministro de la corte sea Juan Pérez o el senado y la cámara de diputados en conjunto como congreso de la unión cambiando una legislación judicial y meter en un transitorio abusivamente ilegalmente inconstitucionalmente no pueden determinar quién es el ministro de la corte y si puede prorrogarse o no puede prorrogarse su cargo o reelegirse o como le quieran llamar no es órgano competente y la norma vigente por ejemplo pudiera alguien decir hoy en 1960 existía la pena de muerte constitucionalmente en México es cierto desde el 2001 2002 fue cuando se se abrogó ese articulado y entonces alguien que diga con base a la ley del 60 o de la constitución del 60 y la ley actual que aquí nos acabamos de inventar en el municipio vamos a aplicar pena de muerte a este ladrón es inválido ¿por qué? porque no es vigente esa constitución del 1960 de acuerdo con esos tres parámetros y con una confirmación de los tres parámetros órgano competente coherente y vigencia se determina si una norma es válida o no no hay más pueden inventarse todos los pretextos del universo que si el pueblo sabio que si el cuento chino que si la obra pública que si la inversión que si la deuda lo que se le ocurra si no pasa esos tres parámetros confirmando los tres no es una norma válida el tercer parámetro que cita Hans Kersen es la eficacia porque hay normas válidas que no se cumplen usted aquí en Ciudad Juárez recordará en la calle David Herrera Jordán que es mejor conocida como Malecón entre Plutarco y las calles y cuando se enruta con Cuatro Siglos o el rico colegio militar como se llame el periférico en esa sección casi no circulan vehículos pocos pero en particular hay un semáforo para entrar a la maquila Delfi hacia la derecha yo creo que en todo el día pues no sé lo han de usar durante dos horas una cosa así si es que alguien circula por ahí desde esa maquiladora por esa parte de la avenida normalmente a mi entender la gente de esa maquila o de las diferentes empresas que puedan estar ahí creo que también está Apti o Delfi ya no se llama Delfi o lo que sea pero el punto es que normalmente usan la calle Hermanos Escobar que es una calle paralela pero suponiendo que la usen ese semáforo se prende en rojo y en amarillo y en verde todo el día pero la mayor parte del día está vacía la contracalle entonces los que van y se les pone el rojo pues normalmente se van a pasar el alto esa es una norma válida porque está fundamentada en un reglamento de vialidad pero no eficaz porque no se cumple o al menos no se cumple todo el día la eficacia es si se cumple o no se cumple la norma es algo muy analizado en los Estados Unidos porque su sistema judicial está fundamentado en las precedentes judiciales allá en Estados Unidos el 80% de las normas que se aplican provienen de precedencia judicial en una perspectiva de Pareto 80-20 y solo el 20% de estatuto de leyes escritas en México es al revés en México la mayor parte de la norma aplicada proviene de leyes escritas en el 80-20 y solo de 20% de precedentes judiciales el 80-20 es un Pareto no es propiamente con precisión medida ¿no? el punto al que voy es tú puedes evaluar las normas con justicia con validez y con eficacia ¿la norma es justa o no es justa? bueno dependerá del criterio de cada quien y del irraciocinio con el que se evalúe la norma es válida o inválida son tres elementos objetivos fue emitida por órgano competente fue este es coherente con el resto del sistema jurídico y en tercer lugar si es vigente bueno y la eficacia si es una norma que se cumple o no se cumple ya todos los colegios se pronunciaron con este tema tiene más o menos una semana de repente en el proceso de una reforma al Poder Judicial con el que todos estábamos de acuerdo va a entrar la undécima época para la Suprema Corte a partir de si no me equivoco el primero de mayo este lo que se busca es mejorar la mecánica en la que se toman las determinaciones judiciales por la Suprema Corte así como las ahorita que leí las tesis que sean más sencilla la forma de llegar a una jurisprudencia y más eficaz el derecho ese es el ánimo de fondo de la reforma claro también es el tema de luchar contra el nepotismo y la corrupción y lo que usted quiera está bien nos convence de repente de última hora un si no me equivoco senador del partido verde ecologista para quedar bien y ser nombrado potencial candidato a gobernador de no sé qué estado mete un acuerdo un artículo transitorio que ni siquiera es leído a mí me parece que subió a los estatutos internos de la cámara correspondiente esa cámara de diputados creo más bien y queda aprobado por la mayoría del partido en el poder y de sus partidos aliados cuando se lee el documento destacamos que los modificaciones plantean una violación al artículo 97 de la constitución de nuestro país en su cuarto párrafo donde señala que son los ministros de la corte quienes eligen al presidente de la corte y lo hacen cada cuatro años y no puede repetir presidencia y bueno de repente se inventan es que no está siendo reelegido está prorrogado entonces ya sabe manipulación del derecho de manera ridícula abrupta no armónica no coherente con el resto del estado jurídico y no emitido por órgano competente por el congreso de la unión no es un órgano para que en una ley secundaria haga una modificación que sólo en la constitución pudiera realizarse o para hacer esa prórroga en todo caso y bajo la interpretación propia de la suprema por los ministros de la corte y ya veríamos quién tendría que determinar si estuvo bien hecha o no en una flagrante afectación a la democracia de la nación en cualquier óptica jurídica digo cualquier muchacho de tercer semestre de universidad que haya llevado internacional derecho y editorial derecho sabe perfectamente estos parámetros que le estoy señalando no hay forma alguna que puedan validar este asunto legalmente constitucionalmente pero ya lo lo validaron jurídicamente en términos de aprobación del congreso el presidente lo va a publicar no le importa él ya dijo que está de acuerdo que porque es un gran hombre el presidente salívar merece llevar a cabo la reforma lo cual a mí parece ridículo digo la reforma es un instrumento jurisdiccional que va a ejercerse por múltiples agentes públicos funcionarios en el seno del poder judicial y no necesitan de un hombre para salvar el día digo no es una novela ni es una serie de televisión ni es una película de superhéroes para requerir de la gestión de un hombre en particular que además él seguirá siendo ministro y en su caso bien podría participar en la aplicación de la reforma no se necesita que sea el presidente para que se ejerce es un planteamiento realmente ridículo lo que está ocurriendo y es un es un tema ahora sí como el propio presidente llegó a acusar al INE que es un es un golpe de estado técnico es una auto inflexión inflexión que se ocasiona el sistema político nacional para dañar sus propias reglas del juego quieren que se quede un término más diez términos más cambian la constitución hay formas adecuadas para hacer los cambios pero por un artículo transitorio en una reforma legal exclusivamente de ley secundaria del sistema judicial de cómo opera administrativamente sobre todo para nada para nada puede modificar lo que diga el artículo 97 fracción cuarta de la constitución es es una vergüenza y bueno pasamos un mejor fin de semana tenemos que estar relajados super cierre hagamos conciencia vamos a cuidarnos muchas gracias Arturo allá en cabina y bueno pues nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde comemos Soria aquí en Solo Negocio Radio pásenla excelente gracias agradecemos su atención a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx 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 Gracias por ver el video.